¿Cómo se va a ir a la derecha? Hola. ¿Cómo se va a ir a la derecha? Bien, bien. Ya bueno. Parece que no hay acuerdos con los sindicatos, y los que están emplazando a un paro por el próximo miércoles. ¿Cómo va esto? ¿Qué van a hacer? Seguimos trabajando. Nosotros hemos llegado, y les digo con toda claridad, al límite máximo de las posibilidades económicas del Ayuntamiento de Guadalajara, de la situación económica de la ciudad, del Estado y del país, y particularmente hemos estado buscando en todo momento encontrar la mejor alternativa que nos permita atender de mejor manera a los que menos ganan el Ayuntamiento, y cancelar incluso cualquier posibilidad de incremento a los que tenemos mejores sueldos en el Ayuntamiento de Guadalajara. Yo espero que estos acercamientos que hemos estado teniendo nos permitan encontrar alguna alternativa de solución. Ojalá que no tengamos paros, no queremos de ninguna manera perjudicar los servicios públicos que otorguen el Ayuntamiento de Guadalajara a través de sus funcionarios públicos, y espero que podamos encontrar una solución muy pronta en este sentido. ¿Dónde está dorada la negociación? ¿Qué es lo que no puede? Básicamente lo que tiene que ver con los porcentajes de incrementos. ¿Y cuánto es lo que ustedes pueden dar y cuánto ellos quieren? Nosotros estamos ahorita con una propuesta de incremento que en general me parece que es interesante porque está por arriba un poquito de la inflación. Quiero ser muy empático, permítame no hablar en este momento de porcentajes para no romper con este buen diálogo que tenemos con los sindicatos, pero espero que podamos encontrar una solución muy próxima. ¿El 8% que ellos piden o los 800 pesos libres no es factible? No lo vemos factible particularmente por la capacidad económica que tiene el Ayuntamiento de Guadalajara para poder atender una demanda de este tipo. Estaríamos hablando de un incremento que en algunos casos sería casi al 16.5% y en otros casos estaría por encima en promedio casi del 10%. Sin embargo, pues estamos tratando de buscar opciones. ¿Existen rumores de que ya hubo una ruptura entre las negociaciones? ¿Es cierto? No, no hay una ruptura. Nosotros también no hemos recibido ningún comunicado de este tipo ni hemos cerrado ninguna puerta. Sí, bueno, nosotros propusimos algo, hemos estado trabajando. Creo que estuvimos muy cerca de llegar a una negociación. Espero que podamos en las próximas horas y más que días concretar. Yo preguntarle sobre las observaciones que hace finalmente la Auditoría Superior de la Federación cerca de 10 millones de pesos por dos fondos. Uno de estos es, bueno, de la estructura social municipal que dice la Federación no se apegaron a los lineamientos. No, hemos estado trabajando en eso. Esa es una información que se conoció públicamente en Cristo desde, si mal no recuerdo, noviembre, diciembre del año pasado. Hemos estado trabajando de manera directa con esto y he estado muy cerca por gente de la tesorería respecto a lo mismo. Con mucho gusto le voy a pedir al tesorer que les dé más datos al respecto. Que como usted claramente lo menciona, son observaciones. Las auditorías tienen tres etapas. Las etapas primero que serían de las observaciones, la segunda de las recomendaciones y la tercera de las sanciones. En este caso estamos en la primera etapa. La etapa de las observaciones es donde de alguna forma lo que busca precisamente la auditoría en este caso es que el ayuntamiento demuestre que el ejercicio de los recursos se dio con estricto apego a los lineamientos para los cuales se ha planteado. Las observaciones van en el sentido de que el ayuntamiento tiene que demostrar que se hizo en ese sentido y en algunas ocasiones no se encontró los documentos de primera instancia por parte de los auditores. Bueno, lo que le da la oportunidad a la propia dependencia de que recurra a los archivos para entregar los documentos. Sin embargo, las observaciones que marca el documento oficial de la auditoría superior señalan que las obras que se hicieron, por ejemplo, hablan del parque de San Jacinto, que las obras que se hicieron no se apegan a los lineamientos de que tienen que ser para beneficio directo de personas con pobreza extrema o con vulnerabilidad. Si hemos encontrado alguna, digamos, percepción en ese sentido, creo que lo más importante de todo es que en los últimos años hemos estado con estricto apego a los lineamientos, sin embargo, bueno, conscientes de las observaciones que nos están haciendo y buscando las soluciones respectivas en ese sentido. No creo que tengamos ningún problema, lo he estado platicando con el propio tesorero, hemos estado en su presencia y comunicación por este tema, donde puedo dejar de reconocer que es un tema que me ocupa, que me inquieta, pero que van las cosas por buen camino. Ahora, también hablan de dos millones de pesos que se pagaron por honorarios a personas que no estaban relacionadas. Reitero, son cosas que se tienen que ir de alguna manera documentando, en un momento determinado volvemos a lo mismo, estamos en las etapas de observaciones, esto quiere decir que estamos en las etapas en donde nosotros tenemos que entregar la documentación complementaria que permite atender estas situaciones. Se tratará lo que se recomienda para la Contraloría Municipal, la Auditoría Superior de la Federación dice que la Contraloría debe iniciar algunos procedimientos incluso ya administrativos por la noción en alguna información. Le ha dicho que no reportaron trimestralmente a la Secretaría de Hacienda, no informaron a que de estos reyes. Efectivamente, la Auditoría contempla que hay ciertas faltas que pueden considerar administrativas que no necesariamente están relacionadas con mal manejo de recursos, sino con incumplimiento de los tiempos. Y la propia ley y el reglamento establecen que en caso de que se lleguen a documentar este tipo de acciones, la propia Contraloría se involucra con la finalidad de establecer si existe responsabilidad directa sobre algún responsable, sobre algún funcionario público que requiera desde lo que puede ser una llamada de atención hasta lo que puede ser una sanción o en casos graves hasta una suspensión. Me parece que en este caso será la Contraloría que se tendrá que involucrar para documentar lo que yo creo que sí es muy importante aclarar, aspectos de carácter administrativo que no de mal manejo de recursos. ¿Y ya existe la orden a la Contraloría para que se den cuenta? No, la orden a la Contraloría todavía no está debido a que apenas estamos recibiendo los votos de información preliminar. ¿Hasta cuándo vence el plazo para que se den cuenta? No tengo el dato preciso, eso lo está manejando directamente la Tesorería, pero tengo entendido que estamos sin duda en ti. Porque seca la ciclovía es el galismo que va un poco lente en cuestión desde que se arrancó y cuándo va a terminar. ¿Qué van a hacer para acelerar los trabajos y por qué es tanto retraso en la obra desde su punto de vista? Bueno, debo comentarle que hoy es mi día de bicicleta y aproveché esta oportunidad precisamente para hacer un recorrido con la ciclovía, recorrí el tramo que va desde Washington hasta Avenida Hidalgo y sí, creo que es importante reconocer que si bien la ciclovía está prácticamente trazada en su totalidad, si bien es un hecho que la ciclovía ya tiene prácticamente todos los accesos y rampas de subida y bajada para la misma completamente terminados, todavía falta poner lo que sería el pavimento en las áreas de circulación donde está precisamente planteada para este fin en algunos sitios. Quiero mencionar en esto que estoy consciente de que necesitamos acelerar el paso y le he pedido al director de obras públicas inmediatamente llegando que acelere precisamente este proceso sin embargo debo reconocer que la ciclovía en las características que está planteada funciona realmente muy bien durante la oportunidad que tuve de circular por esta particularmente en una hora que ya hay tráfico aproximadamente a las 7.30 de la mañana bueno, lo que me encontré es que sin duda las bicicletas siguen circulando a una velocidad infinitamente mayor que los automóviles con mucha mayor libertad y particularmente con mucha más agilidad. ¿Y la fecha de hasta agosto como final de la ciclovía se mantiene o puede ser antes con este... No, la fecha que pusimos en agosto lo que pasa es que les recuerdo que las ciclovías fueron planeadas por etapas no todas las ciclovías se concursó al mismo tiempo primero planteamos la etapa que si mal no recuerdo iba la de Avenida Paz a Avenida Juárez la segunda etapa fue de Avenida a la Paz a Washington y la tercera etapa fue la que estamos haciendo ahorita de lo que sería propiamente de Avenida Juárez hasta Avila Camacho de tal manera que estas tres etapas fueron licitadas en tiempos diferentes desde un principio platicábamos con ustedes que la ciclovía era un proceso a largo plazo que nosotros estábamos planteando 360 kilómetros de ciclovías que requiere la ciudad pero que estábamos conscientes y nos comprometíamos a que en esta administración terminaremos 10 kilómetros estamos en tiempos de cumplir este compromiso creemos que vamos a dejar un poco más de 10 kilómetros de ciclovía completamente terminados con un esquema y perdón que exista tanto que demuestra una gran agilidad una gran oportunidad de gran protección para los ciclistas de tal manera que yo espero que terminemos estas tres etapas de la ciclovía a más tardar en el mes de agosto que es la fecha que teníamos última para el tercer contrato que es el contrato que va insisto de Avenida Juárez hasta Vilacanocha lo de federalismo continuarla por 8 de julio también esta administración está pensado continuarlo si tenemos nosotros la posibilidad de poder al menos hacer alguna intervención inicial en este mismo año ¿verdad? esperemos que sí los 10 kilómetros a que se han ocurrido por esta parte de federalismo y con lo poco de 8 de julio serían ahí los 10 kilómetros que... si alcanzaría seguro con federalismo y una intervención en 8 de julio en cuestión de cultura había una campaña para precisamente que la gente no use o no interrumpa la ciclovía porque a veces se ponen automóviles se ponen los billares además de una campaña que comparto su visión vamos a tener que poner algunas sanciones en el plazo que recorrí me encontré dos cosas una son las bolsas de basura de un restaurante en lugar de dejarlas en la banqueta las dejé sobre la ciclovía tuve oportunidad de esquivarlas porque no están en toda la ciclovía pero la otra un taxi que verdaderamente de manera flagrante estaba estacionado arriba de la ciclovía cosa que realmente me parece que requiere no solamente cultura vial sino requiere sanciones para que la gente apoye precisamente este tipo de cosas ¿y la campaña se está contemplada cuando termine la sí, pero será una campaña informativa fundamentalmente en donde está la ciclovía no tanto una campaña de medios de comunicación sino una campaña informativa a lo largo de la ciclovía ¿y lo de las multas ya están aprobadas? estamos trabajando eso con la condición de reglamento ¿no sabe cuántas serían las propuestas? no, no tenemos una propuesta todavía ¿no será un poquito como la del macrobús? no, no sé ¿ya envió respuesta la Secretaría de Salud? ¿no ha pasado decía la Secretaría de Salud? bueno, le también tiene un oficio desde los días con algunas recomendaciones por la función de las palabras que no había respondido bueno, a mí me sorprendió un poquito el comentario realmente no hay una no es es un oficio que un determinado obligue una respuesta ya lo hice lo hice el viernes de la semana pasada sin embargo me parece que no es un oficio que amerite una respuesta específica porque no son más que recomendaciones de parte de la Secretaría es importante recordar que la Secretaría es una autoridad sanitaria pero no es una autoridad gubernamental no es una autoridad sobre el Ayuntamiento de Guadalajara no es una autoridad que no es una autoridad que no es una autoridad que no es una autoridad